El Programa de Salud Ambiental y su División de Higiene de Alimentos insta a los consumidores a identificar los productos pesqueros que estén en condiciones apropiadas para el consumo humano. Si es pescado fresco, que ese pescado tenga un olor suave y agradable, que al momento de tocarlo no esté baboso. Bien importante, vamos a tratar de ver cómo está la condición de esa carne en términos de frescura y elasticidad. Lo que debemos hacer es presionar con nuestro dedo esa carne. Si la carne regresa a su lugar, ese producto está en óptimas condiciones. Pero si se queda hundida la carne, no debemos utilizarlo, lo debemos descartar. Bien importante que cuando es un pescado entero, el ojo sea un ojo brillante y que esté protuberante, que no estén hundidos. Cuando hablamos de cortes en términos de rebanadas de pescado, es bien importante que observemos cómo están esos bordes. Si esos bordes tienen manchas oscuras, manchas negras, si es pescado congelado, que no se vea la carne como seca, quemada, que no esté hilachada. Porque eso significa que el pescado ha perdido condición. Exhortan visitar, adquirir y consumir los productos del mar siempre y cuando usted pueda confirmar que los mismos cumplan con unos factores de temperatura adecuados. Que ese producto no esté expuesto a temperatura ambiente, que por el contrario, se mantenga refrigerado en nevera a una temperatura de 40 grados, 41 grados Fahrenheit. Y si no hay nevera, pues que esté en hielo. Se recomienda a los consumidores adquirir los productos pesqueros en establecimientos autorizados. Gracias. 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 Gracias.